Las elecciones en Estados Unidos generalmente son una contienda entre dos gigantes, o más bien, entre dos orejones. Seguramente te has dado cuenta que al Partido Republicano lo representa un elefante y al Partido Demócrata un burro. Vayamos atrás 194 años, cuando Andrew Jackson ascendía como presidente de Estados Unidos. El primero en la historia del Partido Demócrata. Durante la campaña, los contrincantes de Jack Son se referían a él como Jack Ass, que se traduce como estúpido o burro. Andrew Jackson, más allá de sentirse ofendido, adoptó la figura del animal e incluso la usó como bandera. Ahora vamos con los republicanos. Era el año 1861 y Abraham Lincoln, el primer presidente republicano de la historia de Estados Unidos, empezaba su mandato. En aquel tiempo, era muy común escuchar la siguiente frase, haber visto al elefante. Esta frase era usada por los soldados que habían combatido la guerra civil de Estados Unidos. Sin embargo, fue hasta finales del siglo XIX cuando la pluma y la acidez de Thomas Nast popularizaron al elefante y al burro como símbolos de los republicanos y los demócratas. En 1874, Nast publicó un cartón que se llamaba Third Term Panic, o Pánico por un tercer mandato. Bueno, en ese cartón, el voto republicano era representado por un enorme elefante holgazán que estaba a punto de caer de un precipicio. Ese mismo año, Nast hizo otra caricatura. Esta se llamaba Fine Ass Committee, o Comité de Trasero Fino. Esto era un juego de palabras en el que un burro que soplaba burbujas de inflación representaba a los congresistas demócratas. De ese momento en adelante, Nast recurrió muchas veces a estos dos animales para representar a los dos grandes partidos, con lo que el burro y el elefante pasaron a perpetuarse en la mente de los estadounidenses. Gracias. 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 Gracias.